El de Luz Raquel, le presenté al presidente con la presencia del fiscal, cómo va este proceso, cómo está, insisto, acreditado que la orden de protección estaba vigente, que se tomaron las medidas por parte de la Policía Municipal de Vigilancia, que está la persona contra la que estaba dictada la medida de protección detenida y que la investigación va a seguir su curso, no vamos a cancelar ninguna línea de investigación, estaremos informando puntualmente a la Mesa de Seguridad los avances y fue uno de los temas que también pusimos sobre la mesa. Queremos, por supuesto, ser cuidadosos con la información que se da, porque hay una investigación en curso y no se quiere agotar, no se quiere cancelar ni descartar ninguna línea de investigación, vamos a ir a fondo, vamos a dar con los responsables. Ya hemos atendido, le informé al presidente al hijo de Luz Raquel, estaremos al pendiente de él, ya están establecidas todas las medidas para no dejar sola a su familia, estamos en coordinación también con el municipio de Zapopan. Es un tema que nos duele, que nos lastima y que evidentemente cuando tienes resultados como los que estamos presentando, son hechos que por muchas razones pueden generar un mensaje distinto. Sin embargo, acá entendemos que es una agenda en la que estamos trabajando. La manera como se ha enfrentado en Jalisco en específico, la violencia por razones de género, nos permite hoy que en el tema de feminicidios nuestro estado esté también muy por debajo de la media nacional, que hayamos podido revertir la situación que teníamos apenas el año pasado como producto en muchos sentidos del encierro por la pandemia, pero sin duda con el presidente compartimos el compromiso de enfrentar este flagelo de la sociedad que es la violencia contra las mujeres. Estamos comprometidos en ello y estaremos informando puntualmente a la Mesa de Seguridad Nacional los Avances de la Investigación.